Las simbologías importan siempre, señores, los simbolismos, los signos, esos rasgos semióticos que siempre son interesantes de ver. Anoche, luego de ese terrible derrumbe de uno de los paneles del túnel de la 27 de febrero con Máximo Gómez, pudimos ver, como saben, de los vehículos que quedaron ahí aplastados con esa tragedia terrible y por lo menos nueve muertos hasta el momento, pues vimos al ingeniero geólogo Osiris de León que junto a funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, pues dio a nivel nacional, a nivel internacional, por todas las redes, una suerte de excusa, de disclaimer a este gobierno diciendo que la tragedia de esa estructura fue un pecado de origen y que tuvo sus inicios en el gobierno del presidente Leónel Fernández, donde inclusive él como experto junto a otros más, incluyendo al colegio de ingenieros, arquitectos también, el CODIA, pues le llamaron la atención en torno a esta construcción y los vicios que de origen tiene. Pero ocurre, señores, que eso pasó hace 24 años. Esto ocurrió el, ¿estamos cuánto hoy en las 19? 20, 19, ¿verdad? Ocurrió el 18 de noviembre de este año. Ocurrió ayer, porque estamos grabando ahora domingo, ¿no? Hoy domingo estamos grabando. Ocurrió ayer sábado 18 de noviembre. No ocurrió en el año 1997, no ocurrió en el 2007, no ocurrió en el 2017. Ocurrió en el año 2023. Y lo que más indigna, Conchole, con el ingeniero es que continuó con su, digamos, con su relato, ¿no? Con su encomienda. Sí, digamos que con su encomienda, como le quieras decir, como no le quieras decir, pero con su relato, cuando siguió publicando textos de gente importante, un ingeniero de apellido Ashwood y todo ese tipo de cosas. Yo siempre, por mi lado, le he tenido, bueno, respeto al ingeniero Osiris de León. Me parece, además de todo, un gran comunicador. Sabe, sabe comunicar, sabe decir las cosas. Y es un estudioso de temas como la meteorología, también habla mucho de esos temas. Y yo creo que es una eminencia en su tema de la geología. Y por eso tiene muchos trabajos, por eso tiene muchas asesorías. Pero la verdad, ingeniero, que aquí usted hizo una obra de relaciones públicas. Usted hizo aquí un trabajo político porque signó el problema en el año 1996. Y yo creo... Exacto. Yo creo que ahí, en 1996, 97, vamos, vamos, por ahí es que va el asunto. Yo creo que ahí, ingeniero, en este caso ahí usted me pierde. Y creo que pierde a gran parte de la población. Porque se nota que hay un objetivo. Y el objetivo es dañar a una parte de la partidocracia que ha usado, que ha usufructuado, que ha hecho ejercicio del poder. Con muchas críticas, con muchas observaciones de mi parte. Y si tú me preguntas, ¿el PLD tiene responsabilidad? Bueno, sí tiene responsabilidad. Pero este gobierno también tiene responsabilidad. La tiene también el de Hipólito Mejía, que estuvo del año 2000 a 2004. Lo tiene el PRD, lo tiene el PRM. Todos los que han estado ahí tienen su responsabilidad. Entonces, eso que usted hace, ingeniero, no está bien. No, mira, yo difiero ahí. Oye, ¿por qué, Edwin? Oye, ¿por qué? Y sí, me apena la posición de Osiris de León, porque es un reputado, ingeniero, geólogo, que siempre se busca sus opciones profesionales a los asuntos de esta naturaleza, y mucho más cuando hay fenómenos naturales involucrados. Pero utilizar la autoridad de Osiris para tratar de quitar responsabilidades a las autoridades, y Osiris prestarse para eso. Inclusive, no solamente para eso, porque si tú me dijeras que él se prestó para quitarle esa carga, quizás de culpabilidad a las autoridades, y solamente a eso. Pero llevarlo al extremo, de echarle la culpa a un gobierno de hace 24 años, para mí, es más que un desatino, es una burla, y una irresponsabilidad mayúscula. ¿Por qué? Supongamos que lo que dice el ingeniero ese, ¿cómo se llama el otro? Asbund, el apellido. No, hay un ingeniero Asbund, pero el que tú dices, hay otro que lo ha manifestado, y es un ingeniero estructuralista muy respetado, Abbott. Exactamente, Abbott. Ingeniero Abbott. Ok, yo parto, vamos a partir desde la premisa que de lo que esos ingenieros establecen a nivel técnico es correcto, es cierto. Que desde el origen, en su diseño y tal, había unas correcciones que hacer. Ahora, eso hace que sea menos cierto que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones existe, no existe el Ministerio de Obras Públicas. No existe una unidad de supervisión y mantenimiento de Obras Públicas. Existe. Y si tenemos una nómina ahí de ingenieros estructuralistas, un encargado de supervisión, un encargado de mantenimiento, si en estos tres años ese túnel se ha cerrado más de 10 veces para darle mantenimiento, ¿qué es lo que andaba haciendo? Yo estoy hablando a ti de que una persona, un ingeniero, que está pagado con fondos públicos, que es empleado, que está ahí para eso, para supervisar y darle mantenimiento a las obras del Estado. Está ahí para eso, se le paga para eso. No pudo detectar eso. Sin embargo, tenemos evidencia de que por lo menos tres usuarios, tres simples mortales, dominicanos cualquiera, que pasan por ahí, que no te creas tú, que uno pasa, que ese que pasó por ahí, que vio ese de perfecto, le dio tiempo a sacar el celular. No. Ese que sacó la foto y el que hizo el video y el otro que sacó la foto, que son tres, lo vieron varias veces y lo tuvieron pendiente para la próxima vez que pasaran ir más paso, al paso, con la facilidad de sacar la foto. No, ahí reportó, ahí en los usuarios del periódico Acento, de hace meses ya. Sí, meses. Eso es todo en enero. Se publicó, o sea, Acento publicaba los comentarios de los usuarios haciéndose eco de que eso se podía caer. Uno lo diga y otra cosa es que tú le sacas una foto para que las autoridades lo vean. Yo digo, ese que sacó la foto, el que sale de más antiguo, más viejo, denunciando eso. En enero. Que fue en enero. Ese, desde que la vio, ay, él no va en su carro, en el turno del 27, a 60 por hora. Oh, mira eso. Frename a frenar y grabar. No, ese paso lo veo miércoles. Mira eso, qué peligro. Déjame tenerlo pendiente para la próxima vez. Y cuando volvió, que ve que no lo corrigen. Sacó la foto. Porque cada vez que pasa, lo ve que está ahí. Y eso pasó en enero. Eso pasó en marzo de este año. Inclusive, ayer, antes de que se desplomara la pared, un usuario lo grabó. Ahí está el video. Lo grabó tirando agua a eso. Miércoles, eso se va a caer. Eso va a causar aquí una desgracia. El tipo lo dijo y lo grabó. Y aún así, las autoridades no hicieron nada. Entonces, tú tienes ahí un ministerio con un grupo de funcionarios que se le paga precisamente para eso. Para que detecten eso con la supervisión. Para que corrijan eso con el mantenimiento. Y un simple usuario lo vio y las autoridades no. Un simple usuario lo denunció y las autoridades no le hicieron caso. Otro usuario, el día de en el peligro, que se supone que debe haber una previsión planificada. Porque te voy a decir algo. Esas unidades que están ahí, de mantenimiento y supervisión, tienen un presupuesto en el POA, anual, para dar mantenimiento programático a las obras. Que es el POA. Exactamente. El plan operativo anual de las instituciones. En ese plan, cada dependencia, para hacer su trabajo, tiene que presentar una planificación de todo el año. Del trabajo recurrente. Entonces, esa unidad, tienen planificado ahí cuántas veces en el año, básicamente, por lo básico, sin situaciones extraordinarias, tienen que darle mantenimiento a ese túnel, a los túneles. ¿Cuántas veces? Está ahí en el POA. ¿Y cómo lo supervisan? ¿Y cuánto gastan en combustible, en ingenieros y tal, para ir a supervisar eso? Entonces, un transeúnte lo vio y esa unidad no. Tres años y no hicieron nada. Entonces, se denuncia. Viene este fenómeno atmosférico, que se sabe que por primera vez en la historia, no lo detenido, sino lo anterior, el famoso 4, murió gente por una lluvia, por primera vez en la historia. Tú pensarías, coño, una autoridad medianamente competente, medianamente competente, para esta vuelta se van a organizar, no van a agarrar desprevenidos. No. O sea, yo digo, yo no quiero, yo me resisto a creer y a pensar que fue a propósito, que como estamos, y lo voy a politizar, coño, tengo que hacerlo. Estamos a tres meses de elecciones municipales. Y para esta fecha, más o menos, pasó la misma tragedia y murieron gente. El río se llevó un delivery. Se ahogó una gente, se inundaron vehículos en residenciales. Pasó lo mismo que ahora. Y ahora anuncian una vaguada peor, agua peor que en esa ocasión. Y aquí, si yo te he visto, no me acuerdo. Una campaña típica, no, va a venir una tormenta tropical y va a cagar agua allá. O sea, entonces el presidente de la república, después que pasa la tragedia, después suspende la lajera el domingo. ¿Tú me entiendes? Oye, bien, que ni ha llovido. Tú tienes a Osiris justificando eso, pero también politizándolo para echarle la culpa. Vamos a ver, vamos a ver. A un gobierno del 99. Usted dan por hecho de que Osiris de León estaba exculpando a las autoridades con la tragedia del túnel. Pero claro que sí, Maracayo. Y yo hablaba del símbolo al inicio. Él está en el medio de dos funcionarios del Ministerio de Obras Públicas. Con los tipos, son las señalizadas, las cosas señalizadas, los logos de Obras Públicas. Y él se paró ahí a decir, hablar de la tragedia como un experto. Pero, te digo, cifró en el gobierno del PLD, 1996, 27, porque son 24 años. Bueno, él publicó un tuit y dice, para ilustración de chismosos, Mario, que quisieron acabar conmigo por mis declaraciones sobre la causa del colapso de ayer, del parámetro noroeste, del paso a desnivel de la 27 de febrero con Gómez, y mención que hice del fallo de 1999, comparto mis declaraciones del 99 y las del Colegio de Ingenieros en el año 1999. Es decir, él dice ahí, yo desde ese entonces estoy diciendo que hay un fallo de estructura en esa edificación y está advirtiendo de eso. No se puede interpretar como que él está diciendo, fallaron las autoridades, tanto las autoridades de ese entonces, de 1999. Eso no fue lo que él dijo. Disculpa, disculpa, déjame terminar. Fallaron las dos autoridades. Las autoridades de 1999, cuando se detectó problemas en la estructura y se quiso corregir, pero no se corrigió de la forma adecuada, él lo dice, no se corrigió de la forma que nosotros asesoramos a que se hiciera. Cero muertos. La corrigieron de otra forma. Y lamentablemente, mira lo que pasó hoy en día. 24 años después. Bien, ok, pero vamos a ver. No se puede entender como que él está diciendo, desde esa época se sabía, desde esa época se sabía que esto tenía problemas y las autoridades que han pasado de toda esa época, incluyendo esta, no han hecho nada. Sí, o sea, con la autoridad de ahí. Ahí al lado, ¿no? Sí. Dos sentinelas. Yo lo hubiera... Pero no, dos sentinelas. ¿Cuántas veces se cayó del 2000 al 2004? ¿Cuántas veces se cayó la pared? Lo que yo te estoy... Pero tú, tú que estás interpretando a Osiris lo que no dijo. No, 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 no. Yo no estoy defendiendo a Osiris. Yo lo que estoy tratando es que Osiris se está inculpando él mismo. Él sabía del problema. Claro. Él sabía del problema. Él, en el año 2017-2020, fue asesor, asesor del gobierno del PLD. Sí. Y si él sabía ese problema de 1999, ¿por qué no presionó para que eso se corrigiera? Y ahora, yo no sé aquí en este gobierno... A lo mejor mañana él va a presentar su... Yo no sé si él ocupa una posición en este gobierno. Sabemos si ocupa una posición. Paco, dale, tampoco. ¿No lo mandaron con yo decir eso? Pero vamos a ver, porque él sí tenía su decreto en el PLD. Ahora no sé. Bueno, él hizo ahora... Él está cobrando. Mírame. En este... En este... En este caso, él hizo control de daño. Sí, pero vete a lo básico, Maracayo. Pero él está diciendo que él tenía la información. Sí, pero tú me puedes decir... Y era trabajado con los dos gobiernos. Técnicamente, a nivel estructural, eso había que ser una corrección X para que en un futuro, por más que llueve, por más que llueva, no se caiga. Ahora bien, usted tiene aquí un grupo de gente encargado de evitar que eso pase. Y se está cayendo. Ellos se quedan ahí mirándolo mientras se cae. Hasta que más te digan para decir, ve, que se cayó. Porque lo hicieron mal en el PLD hace 24 años. Coño, yo no he visto una declaración más irresponsable que esa. Si de la inascensión tiene un ápice, un ápice de vergüenza, tiene que presentar su dimisión el lunes. No, él no puede presentar su dimisión. De hecho, el comunicado que hizo él, bueno, por lo menos del ministerio y a nombre de él, porque hay hasta comillas y citas de él, es exactamente la misma narrativa que Osiris de León. Es un problema de diseño. Él habló de que es un problema de diseño. Entonces, yo, y óyeme, y yo digo, le digo eso a Deligne, porque él es la más emotiva del Ministerio de Obras Públicas, que no funcionó la unidad de supervisión y mantenimiento con relación al túnel. Pero yo no lo dejo ahí. Y Carolina Mejía, que ella es la alcaldesa de la capital. Y Carolina, ¿dónde estaba la alcaldía del Instituto Nacional? ¿Dónde estaba? Mira ahora con lo que salta en el tweet, que ella está respondiendo al llamado que hizo el presidente con la CAS en las 800 para que se corrijan las cosas. Como que ella es una funcionaria del gobierno, ella se le olvidó que ella es alcaldesa y ella se está adaptando en el gobierno. Que coge una licencia y le deje eso al vicealcalde ese que está ahí. Que aunque nadie lo conoce, está cobrando que justifique su sueldo. Bueno señores, esto es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz, suscríbanse, comenten, activen campanita y todo eso.